¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido. Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos. Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte. Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se transform... ¡Groovy, tu disfraz es genial! ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber... ...de qué se habrán disfrazado todos los niños. Oye, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también. Phoebe, ¡cógele! Groovy, ¿estás bien? ¡Chicos! Veréis cómo le curamos enseguida. Groovy, ¿quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! ¡Las verduras lo curan todo! Groovy, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro, pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando. ¡A volar, Groovy! ¡A volar, Groovy! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groovy se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo. ¿Qué os parece? ¡Ah! ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker... ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! ¡Las brujas se asustan de los ratoncitos! ¡Groovy, transfórmate en el ratón más grande que puedas! ¡Más grande, Groovy! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Qué día tan estupendo para dar un paseo! ¡A Phoebe le encantan los huevos sorpresa! ¡Nunca sabes qué tendrán dentro! Groovy, transfórmate en algo útil para cogerlo No, 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 no No, Groovy, tiene que ser algo en lo que Phoebe pueda subirse Eso es, Groovy, prueba con una escalera Vaya equipazo, veamos qué hay dentro No, Groovy, no es un brócoli, ni siquiera es comida, es un árbol de juguete Volvamos a casa y nos comemos un buen plato de verduras, ¡qué rico! Groovy, Phoebe, este no es el lugar para jugar a la pelota Cuidado, al final terminaréis rompiendo algo ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! Pops, estás muy rara, ¿estás bien? Niños, vosotros sabéis qué le pasa No, nieuj, vosotros sabéis que nos lleváis la pelota y disfrutáis del museo Un camión Hoverboard Carrusel Brócoli Huevo sorpresa Un extintor Buen intento, pero creo que ahora está más cabreada Intenta cegarla con el flash Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Groovy para asustar a la momia? No, Groovy, ¡en dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo Vaya, parece que en esta casa la afición está dividida entre el Real Madrid y el Barcelona Al menos les une el amor Niños, y Groovy y Phoebe Pobre Phoebe, debe ser una decisión complicada Niños, ¿qué creéis que debería hacer? ¡Qué gran idea! Oh, vaya, parece que esas tijeras no cortan muy bien Groovy, ¿por qué no le ayudas? ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡Oh, chicos! ¡Qué emocionante! ¡No! ¡No, Groovy! ¡Cuidado! ¡No, Groovy! ¡Cuidado! ¡No, Groovy! ¡Cuidado! ¡Piensan que eres él! ¡Corre! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Huele delicioso! ¡Parece que Groovy no puede resistirse! ¡No, Groovy! ¡Espera que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a despertar a Fili? ¿Nada? Quizá deberías probar de forma más cariñosa. ¡Vamos, Phoebe! ¡Es hora de comer! ¡El brócoli es muy sano, Phoebe! ¡Deberías probarlo! ¡No, Groovy! ¡Ese es el plato de Phoebe! Pero si seguro que le gusta, solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! ¡Phoebe está muerta de hambre! ¡Claro! ¡No tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura! ¡Guau, Groovy! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! Pero, ¿cómo volvemos a casa? ¡Mmm! ¡Recordad, chicos! Los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar. ¡No es precioso el atardecer! ¡Vaya, Groovy! Parece que Phoebe quiere ir a la feria. ¿Sabes lo que es? ¡Vamos, asómate! Estoy seguro de que te va a gustar. ¡Allá va, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Phoebe solo ha conseguido cuatro patitos y necesitaba cinco! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Lo has hecho genial! ¡En serio! ¡No creo que consigáis engañarme! ¡Groobie! Cuidado, Groobie. Eres muy pequeño para esta atracción. ¡Puedes marearte! ¡Ja, ja! ¡Pobre Groobie! ¡Te lo dije! Oye, Phoebe, ¿y el carrusel? No, Phoebe, no estés triste. Seguro que Groobie puede ayudarnos. Groobie, ¿por qué no te transformas en un carrusel para que Phoebe y el resto de niños disfruten de él? ¡No, Groobie! Es algo parecido a ese puesto de helados pero con caballos. ¡Ja, ja! ¡No! Los caballos son para que se suban los niños. Y ahora, ¡a girar! Continuará. Groobie, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial. Groobie, el marciano. Groobie, ¿qué estáis intentando decir? Gracias.